Música Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy vamos a ver, como habéis visto en el título Algunas cositas que he comprado en los chinos Eran unas cosas que estaba buscando por muchos sitios La he buscado por Amazon, por AliExpress, no las encontraba Y entonces el primer día que han abierto las tiendas Que es hoy sábado He ido a un mega Asia a ver si tenía suerte y encontraba lo que necesitaba Muchas de las que me sigáis en Instagram o en TikTok Que por cierto os voy a dejar los enlaces aquí abajo Para quien no me siga Estoy sacando ahora una serie de comidas Las comidas que se lleva Rafa al trabajo Pero estoy haciendo los vídeos de como preparo el tupper Para que se lo lleve Están teniendo buena aceptación tanto en Instagram como en TikTok Y entonces necesitaba un tupper específico Que no lo encontraba por ningún sitio Y lo he encontrado allí Como he comprado varias cositas interesantes Pues os voy a hacer este vídeo para que la que veáis Son poquitas cosas, va a ser el vídeo corto Pero espero que os guste Mirad, lo primero que me he traído Por cierto, si no sabéis Es que claro, no puedo explicar por aquí cómo es Es que le preparo un tupper Con su comida principal y después otro tupper Con cositas que le preparo pues con una ensaladita Cosas muy chulas, a la gente le está gustando bastante Y quería comprar eso, cosas específicas Para que lo vierais Por aquí no lo estoy sacando Entonces tenéis que ir a Instagram si queréis verlo O seguirme también en TikTok ¿Ok? Mirad, para lo primero que he cogido han sido estos dos tarritos Mirad que cosa más graciosa Estos me han salido a 50 céntimos cada uno Y esto lo hago para que cuando pongo la ensalada Y no se le estropee cuando llegue al trabajo Pues dentro de la misma ensalada le coloco el tarrito Con una salsa que yo le haga con mostaza O con miel y aceite Depende de la que lleve ese día Se la coloco en el tarrito que me cabe perfectamente En el tupper que he comprado específicamente para eso Entonces mirad que cosa más graciosa Cada uno le puede dar el uso que quiera Pero yo lo voy a utilizar para eso Y me he traído dos Después, si me habéis visto Pues veréis que pongo muchas veces moldes pequeñitos Para poner uvas, para poner conguitos O cosas que yo le vaya a poner a él así Como para que haga un picoteo Uvas con queso, algo así Y entonces me he traído de allí Estos dos moldes de magdalena Que es lo que voy a utilizar Pero en vez de utilizarlo así Lo voy a poner al revés A ver si aquí Lo voy a intentar con vosotros aquí Porque las que yo he visto en TikTok Ay mira, yo me puede servir Uno transparente Se le ve el dibujito por dentro Quiere decir que Podemos coger el molde En este caso este es de pies Mirad que gracioso es De unos pies de colores Y yo lo que voy a hacer es darle la vuelta Aunque no se quiera exactamente Se queda más abierto pero no me importa Entonces yo le doy la vuelta Porque para hacer el vídeo me queda más bonito Mirad, así, ¿ves? Entonces aquí lo pongo en el vídeo así Y ya lo que le pongo adentro Se ve perfectamente el dibujo Y así es como yo lo voy a hacer Me he traído estos Que son de piecitos y estrellitas Y llevan a juego Las dos cosas me han costado 25 céntimos ¿Vale? Y después llevan estos pinchitos Que si le vas a poner aceitunitas En mi caso, ¿vale? Que esto se supone que es para magdalena Pero ya sabéis como soy yo Que yo utilizo otras cosas Hay cosas que les doy un uso diferente Al que tiene Y a mí me gusta así ¿Vale? Y aquí pues espero daros ideas Para ese tipo de cosas Entonces voy a utilizar Este tipo de cosas Se puede utilizar Pues para unos nuggets Para las aceitunas Para no sé Ya lo veréis Si lo queréis ver Pues me tenéis que seguir En Instagram O en TikTok Para ver cómo lo voy a utilizar Para unos pinchitos Con un huevo Y una anchoa No sé Ya veré Porque lo tengo que estar apuntando Todo el día Si me van ocurriendo ideas Y entonces pues No sé si sabía A qué tipo de vídeo me refiero Porque hay más gente Que lo está haciendo en TikTok Entonces yo estoy todo el día apuntando Estoy todo el día pensando Pensando Y tengo una libreta aparte Donde tengo Lo que es la forma de la etapa Y lo que voy a poner en cada sitio Para que os resulte atractivo Y Rafa por detrás Está siempre odiando Porque está flipando Con lo que le estoy viendo Que antes Oye La comida de antes No estaba buena tampoco Está muy buena Ah bueno Lo que vas a quedar Lleva más variedad Más cositas Muy chulés Aproveito con los vídeos Se pone el después Que se hincha Y está encantado Y rabiando A los compañeros de trabajo Todo hay que decirlo Entonces me he traído Estas de este tipo Y esta que la vamos a abrir Que también son muy bonitas Estas son en verde Esto es Como digo Es de un chino Esta no la puedo abrir Aquí está Y mirad Me parece que también Son muy bonitas Estas son como Es como Tiene Letras en inglés Nice Naughty Ice Y después Tiene A ver Como un globo Esto es un globo ¿No? Si un globo Una flor O sea Igual Si le damos la vuelta Que es como yo la voy a utilizar Y quedaría así Ahí Os subiría con este vídeo Al final Un trozo De los que tengo ya grabados Con comida Pero el formato Es diferente Lo mismo Si lo puedo poner Aunque se vea A los dos lados negros Porque el formato De Instagram Y TikTok Es En vez de horizontal Es vertical Y se va a ver feo Pero bueno Lo mismo lo hago Para que veáis De qué tipo de vídeo hablo Y que están muy chulos Para poder daros ideas Por si os tenéis que preparar comida No para otra persona Sino para vosotras mismas Porque después Llega la hora de comer Abrís el tupper Todo eso tan bonito Tan chulo Y la verdad es que Está genial Este es el otro Y lo que trae Para pinchar Pues son estos Tenedores pequeñitos Mirad Que me encantan Yo los tengo ahí De muchos colores Pero son más grandes Que estos Entonces si yo por ejemplo En una de las comidas Le pongo por ejemplo Yo que te digo yo Pues no sé Aceitunita O le pongo Berberecho O alguna cosa así De una lata Lo que sea Le pongo estos pinchitos Para que pueda Comerlo Y la verdad es que queda Muy chulo Aparte de eso Que no tiene nada Ya nada que ver con eso Aunque ahora os enseño Los tuppers Que están chulísimos Me he traído Una cinta elástica Porque Os explico Porque seguramente Que muchas lo tenéis Esta toalla de pelo Que se enrolla Que yo la compro La que más me gusta Compré una en Hacendado No me gustó nada Y tengo dos de decalón Tengo una en lila Y una en rosa fucsia Pero tiene aquí Cuando ya te enrollas el pelo Tiene atrás Una goma Que ya se me ha dado Mucho de sí Y es que se me está ya casi rompiendo Entonces no me sujeta bien el pelo He comprado en este Megas En este chino Pues esta goma de este tamaño Y lo que voy a hacer Es cortarla Quitarle la que tiene Y pegársela yo Para que me siga sirviendo La toalla Porque ya si te la tienes que meter Por aquí dentro La verdad es que ya no tiene gracia La gracia de esa toalla Es el elástico Que es donde le metes el botón Y he comprado este Que me ha costado También creo que 50 centimos Después me he traído Este tupper Que me encanta Me ha parecido Que está chulísimo el color Lo haría en verde agua En un gris chulísimo mate En rosa Y en un verde más oscuro Y esta la he comprado Porque me gusta muchísimo El cierre Porque cierra así Creo que es muy seguro El que tiene que llevarlo En la bolsa de trabajo En el coche Hasta que llega al trabajo Y tal Para cuando se lleva Sopa Que casi todos los días Lleva plato caliente Sopa Potaje de garbanzo Potaje de lenteja Lo que sea Se la estaba poniendo yo En una tarrina del Mercadona Más pequeña Que me parecía ya demasiado pequeña Entonces esta tiene un tamaño perfecto Para poner pasta Para poner lo que queramos Me parece que está genial Y esta me ha salido Con 1,50 o así Me ha salido Como siempre Cuando hago los vídeos Se me olvida traerme El ticket de compra Y la que yo realmente quería Bueno primero Me ha traído otra cosa Me ha traído también Este sobre No sé si soy usuaria De este tipo de cosas Yo tengo Mucho tipo de estos sobres Para muchas cosas Para facturas Para dinero Para separar el dinero De una cosa De otra Para ahorros Para muchas cosas Entonces me hacía falta Necesitaba uno Y me he traído este infusia Esto sale muy rato Creo que son 50 céntimos O 30 céntimos Algo así 20 Y a mi la verdad Es que me funcionan muy bien Tengo muchos Y hay unos que son con click Y otros que son con un ¿Cómo se llama esto? Que pega Con un velcro Y los dos me vienen fenomenal Y la tarrina O el tupper Que yo iba buscando Que he dado tres vueltas Yo no sé si Quien sea de Maragas Y conoce el Megasia Que es un sitio Es un chino enorme Con dos plantas Bueno es increíblemente grande Y he dado tres vueltas Por el sitio Donde están las Las fiambreras Y no la veía Digo no Esto aquí no la había encontrado Yo digo Yo de la que he aprendido Es de una chica Coreana Creo que es Una señora Que le prepara la comida Al marido La he visto en tiktok Y he empezado a ver Cómo lo hace y tal Y ya lo estoy haciendo yo Y ella saca Un tupper Claro que ya venía separado Por zonas como el que he conseguido yo Pero no lo veía En total ya me venía Y digo bueno Voy a pasar otra vez A ver qué tal Muchas veces que nos fijamos en las cosas Y nada más entrar en la calle Había tres así puestas Y era la que yo quería Y digo menos mal que no me he ido Porque la he encontrado de verdad Por casualidad Y esta es la que yo estaba buscando Lo que pasa Que a mí me gustaría Que fueran de estas Que se abren así Y se tapan así Pero normalmente Esas son las cajas de herramientas Porque yo creo que esta chica Que saca en tiktok los vídeos Lo hace con una caja de herramientas Porque es muy raro Que encontremos Un tupper Que sea así Este cogido por aquí Y ella lo saca así Pero bueno A mí esta me sirve Fenomenal Pues tiene su tapa Mirad aquí ¿Veis? Cómo se colocan los alimentos Por separado Y entonces Yo lo estaba haciendo hasta ahora Con una Con unos Os la voy a enseñar Un segundo Ahora vuelvo Yo lo estaba enseñando Con O sea Lo estaba poniendo En una Lo estaba haciendo En una En una En un tupper Que se lleva siempre Que es así alargado Y entonces estaba poniendo Esta en un lado Esta aquí Y esta aquí Que la verdad Que queda chulísimo también Pero ¿Qué pasa? Esto es de estos Que son biodegradables Entonces Esto me costaron Cuatro Cuatro euros Creo O sea carísimo Esto me salieron Por dos con cincuenta Y esto me salieron También por cuatro Cinco euros Entonces la verdad Esto está hecho Con Con no sé qué Del cacao Y la verdad Que están muy chulos Pero Os lo enseñé por Instagram Creo Pero la verdad Es que para todos los días Sale carísimo Yo gastaré estos Que tengo aquí Y después ya Utilizaré este tipo de cosas Que me van a salir Más económicos ¿Vale? Y Teniendo este aquí Puedo utilizar Por ejemplo Puedo poner Su plato principal En el redondo Aquí pongo Pues la pasta O ensalada Lo que quiera Y si voy a ponerle Fruta O queso Y uva O cualquier cosa De esas Pues lo pongo así Uno aquí Y otro aquí Pero no están llenos Que no se manipulan Se manipulan mejor ¿Veis? Y queda súper chulo Pero vamos Es que si hay que verlo lleno Como queda Que queda chulísimo A la gente le encanta Y bueno Pues estoy encantada Porque me ha costado Que creo Uno con setenta Y me tenía que haber traído otra Pero bueno Cuando vaya otro día Me traigo otra Por si acaso Esta se me estropea Y no la encontrara Y me parece que es una idea Fenomenal Y ya está Esto es lo que quería comprar O quería comentaros De los chinos Me ha encantado A veces Cosas que no encontramos En otros sitios Las encontramos en los chinos Así que es verdad Que me esperaba encontrarme Bastante más cositas De estas Así De este tipo O en silicona Digo anda Si las compro en silicona Ya no tengo que comprar Tanto papel y nada Y las lavo y tal Pero no había Había muy pocas cosas De este tipo En el mega No sé si están esperando Mercancía o lo que sea Pero bueno No sé por lo que será Por lo pronto Con lo que tengo pensado hacer Me basta con lo que he comprado Y nada más Espero haberos dado alguna idea Aunque no sea para hacer un vídeo Pues para vosotros mismas Para vuestro marido Para vuestros hijos Para el colegio Para el trabajo Para lo que sea Y como siempre Pues bueno Si me habéis descubierto hoy Y queréis formar parte De este grupo De estrellas Que somos un grupo Buenísimo Muy sano Sin malos rollos Y genial Pues me podéis Os podéis suscribir aquí abajo Donde pone suscribirse Le dais al botoncito Y también le podéis dar a la campanita Para que os recuerde Cada vez que sale un vídeo mío Sin nada más que deciros Pues que paséis muy buen día Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!